Oye, me arrancó el Suiza Break, pa, 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 y podría ganar premios brutales para regalarle en su día. Mira, es facilito participar. Compra tres productos o más Suiza, sube tu recibo a ganaconsuizapr.com y te registras para ganar. Escucha bien, uno de 10 entradas a Toro Verde, un televisor de 65 pulgadas, un barbecue y un montón de premios más bien chéveres. Así que no pierdas la oportunidad de darle un break a papá con su producto Suiza. Suiza alimentando el corazón de Puerto Rico, todos sus productos. Y ahora yo me voy a la parte posterior. Nos vamos a que no se caiga, J.D. Gracias, nuestra buena gente de Nuke University. Matricúlate ya en Nuke. Yo tengo ahí preparadas ya las dos participantes. Que no se caiga Norín al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches, ¿todo bien? Norín, ¿ustedes de qué pueblo vienen? Vegabaja. De Vegabaja. ¿Hay luz en Vegabaja, Norín? Dígame que sí, por favor. ¿Perdón? ¿Hay luz allá en su casa? ¿Hay luz? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, Norín, yo tengo 200 dólares para uno de ustedes dos. El más alto que ponga la torre, le voy a regalar 200 dólares. Vale, entonces tengo por ahí a Rafael. Rafael, buenas noches. ¿Cómo estás, papi? ¿Estás bien? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Oye, Rafael, ¿y ustedes de qué pueblo vienen? Bueno, estoy de vacaciones aquí en Puerto Rico visitando a la familia. Vengo de Orlando. Ah, perfecto, súper. Qué bueno que estás con nosotros. Rafael, el más alto que lleve la torre, yo le voy a regalar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nook University que te dice que si te graduaste de la high, mira, pues prepárate para la universidad con las tutorías libres de costo que ofrecerá Nook University. Este próximo 19 y 26 de junio, los profesores de Nook ofrecerán tutorías de español, inglés, matemática a todo estudiante de escuela superior que necesite refuerzos en alguna materia. Así que si eres senior o conoces alguno, aprovecha esta oportunidad de ponerte al día y así continuar preparándote académicamente. Para información, llama al 1-800-917-8687 o visita las redes sociales de Nook, Nook University, por ti, contigo. Muy bien, ya tengo preparado a Norín, tengo a Rafael preparado, muchachos. En pantalla el tiempo, tienen 45 segundos, una sola mano. ¿Quién hace la torre más alta? Nos fuimos 200 dólares en juego, ya. ¡Vámonos! Arrancó la batalla de Vega Baja contra Orlando. Vamos a ver quién se lleva el dinero gracias a Nook University. Ahí está Norín. Vamos a ver, Orlando también Fajau. ¿Quién se lleva los 200 dólares, señores y señores? Norín, dale, Norín, tienes que apretar. Orlando está a las millas. Vírense el mío. Bebió café, señoras y señores. Sigue creciendo la torre. ¡Vamos, Norín! Se está acabando el tiempo. Quedan ahora 20 segundos, 20 segundos. Cuidado que no se caiga. Sigue creciendo. Norín, Norín, Rafael. ¡Ay, ay, ay! Esto se está acabando en cuestión de nada. Cuidado, cuidado con el cabe, que no le den un golpe. Se está acabando el tiempo, señores y señores. Y quedan 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! El ganador de los 200 dólares lo es Rafael. Rafael, Rafael que está de vacaciones. Son buenísimos, Rafael. ¡Felicidades! ¡Dinero! ¡Súper! Oye, Stephanie, ¿con quién tú viniste hoy por ahí? Yo vi a alguien por ahí que se parece mucho a ti. Déjame ver, ven para acá. Vamos para allá. Vamos a buscarla aquí. Ahí es que hay alguien que se parece a Stephanie. Yo creo que es tu hermana. Déjame ver. Déjame ver. ¿Es la hermana? ¿Esa es tu mamá? ¡Ah, esa es mamá! Dale el micrófono. Dale el micrófono, mamá. Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás chévere? Mamá, tengo una situación hoy. Necesito que me ayude. Es que lo que pasa es que Sudeli, nuestra otra modelo, está de vacaciones. Me hace falta otra modelo. Venga para acá. ¡Ahí, la modelo! ¡La mamá! ¡Ahí está la mamá, señores y señores! ¡Que venga la mamá de Stephanie! ¡Va a ser la modelo invitada! Ahí está la modelo. Venga para acá. Bueno, ya tengo la modelo. Ya. Adolfo, esto lo cobramos rápido, lo cobramos rápido. Porque Sudeli está de vacaciones, ya mismo llega ya, la semana que viene, si Dios quiere. Pero ya tengo la modelo y lo bueno es que se parece mucho. Venga para acá, modelo. Son hermanas, ¿verdad? Se parecen mucho. Bueno, usted llegó hoy de Cabo Rojo. De Cabo Rojo. Sí. Muy bien. Este juego es que yo quiero regalarle esa planta que está ahí. Ayer se fue una y yo quiero que alguien en Puerto Rico se lleve la planta. Llámelo a mí mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Llama, llama, llama, llama! 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llámenos a mí mismo. 6, 4, 1, 20. Stephanie, permiso. Mamá, tú me echaste para acá. Tú vas a tener la tarjeta aquí. Entonces, Stephanie, tú pones el micrófono. Venga. Aquí. Ok. Ahí está. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Quiero que se vaya la planta, señoras y señores. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Te habla la señora Virginia Bausá del pueblo de Las Marías. ¡De Las Marías! Las Marías desde el barrio Buenavista. Del barrio Buenavista de Las Marías. Hay luz en Las Marías, ¿verdad que sí? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, mi amiga de Las Marías, Puerto Rico. Yo tengo 20 cajas. Tenemos luz, pero se va a ir un apagón, pero... Así que, ¿qué hace falta a la planta? ¿Verdad? Me hace falta. Muy bien. Vamos a ver. Mi amor, yo tengo 20 números. Hay un solo número que tiene un logo que dice así mismo, tuplantapr.com. ¿Cuál de ellos es el que tiene el logo? De la 1 a la 20. ¿Cuál? Me voy por la 13. La 13. Dijo 13. Ay, Dios mío. Modelo. Abra ahí la... Se va la iPower. Ahí está. La planta iPower. ¡Ay, Dios mío! Qué bien lo hace. Muy bien. ¡No! No es la 13. No es la 13. No, no pudo ser. Quiero otra llamada. ¿Otra llamada? Adolfo, déjame hacer otra llamada. Una llamada más. Dale, una llamada más. Hello. Buenas noches. 641-2178. 641-2178. Ahí está. Próxima llamada. No es la 13. El logo. Ayer se fue la planta. Yo quiero que se vaya hoy. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Toma, toma. Aquí, estoy aquí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Sigue usted ahí? ¿Ah? ¿Cómo? Ajá. Estoy aquí. Yo acá. ¿Quién allá? ¿Quién allá? Eje. Sí. ¿Me escucha? Sí, de... Alex. Sí, aquí estoy. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío es Ilsa Reyes Ocasio. Ilsa. Ilsa. Ilsa, Ilsa. Espérate, que aquí todo el mundo me dice algo diferente. Ilsa. Ilsa. Sí, Ilsa. Ilsa. Reymundi, ¿no? Ser disparatero. ¿Qué tú dijiste? Reymundi me dijo, cálmese, rano. ¡Ah! Ilsa. Ilsa. Ilsa Reyes. Mira, Ilsa. Yo quiero que tú te lleves la planta a tu casa. Ya como viste. Claro que sí. El número 13 no es. Ajá. De la 1 a la 20 menos la 13. ¿En dónde está? De la 1 a la 20. De una 20 menos la 13. Sí. Vamos a ver. Ajá. La... ¿Cuál es? A ver. La 8. La 8. Sí, a la 8. Sí, a la 8. Se va la iPower de tu planta PR.com. A la 8. A la 1, a la 1, a la 2. ¡No! 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 Gracias por participar. Óyeme, prepárate, invierte en ti, no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Si adquieres tu planta en tuplantapr.com, la entrega es gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico. Adquiere tu iPower ahora mismo en tuplantapr.com o llamando al 787-251-3131. Última llamada. Viene. 641-2178. Vamos arriba. Quiero que se vaya a la planta hoy viernes. Se va. Vamos, que nos hace falta Puerto Rico. Se va. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Christopher Acevedo de Tati Cabell. Christopher. ¿Cuál es el número? La 14. La 14. Ahí está la modelo. Vamos a ver. La 14. Buena suerte. La planta. Se va la planta. Y no. ¿Tú sabes qué número? ¿Qué número era modelo? Tranquila. Ahí que pongas celoso, Estefán. ¿Cuál era? Hazlo tú ahí. ¿Qué número era? Era la... ¡Era la 6! Mira ahora la Estefán era a las 6. No pudo ser. No pudo ser. Yo voy a una pausa. Quiero que esta planta se vaya hoy de alguna manera u otra. Pero vengo rápido. Quédate ahí, señoras y señores. El aplauso para la modelo invitada. Eso. Por ahí viene el doblatrón. Ahí está. Y el Open Talent Show. Ya regresamos. ¡Año mío! ¡Venga! ¡Vengo rápido! Este es Puerto Rico gana. Vamos arriba. Lo sigues. Y ya hecha para mí. Sin ti yo no viviré. Solo tú me haces feliz. Me llenas hasta el placer. Ven y toca.